qué pasó perros cómo están el día de hoy después se encuentra en chachi como los botes sobre todo como este bote negro que tengo a mi lado que es el jetta mk4 de tasco les voy a platicar la historia este jetta 4 me llegó aproximadamente hace un año y medio más o menos yo creo que un año y medio han de decir ustedes en todos mis vídeos con este web era un putero con los carros we y si es cierto pero el pedo es porque cuando llegan los vehículos yo tengo obviamente trabajos que hacer bueno porque no les haga nada sino simplemente yo tengo un trabajo antes o dos o tres o cuatro trabajos y yo lo cito porque ya tengo un lugar para poder tener el coche para cuando le toque pues ya lo paso por eso es que pasó el tiempo pero realmente el trabajo pues fue menos del tiempo que estoy comentando ok el coche era color rojo y el cliente me dice que él tenía la idea de pintarlo todo negro que realmente es como el cuarto quinto coche negro que entregó y de verdad este no sé si no no haya más colores en el mundo porque todos piden negro y de verdad que es un problema muy cabrón estar manteniendo un negro ya le digo al cliente que estaba bien que se lo vamos a pintar completamente negro este coche es un con un motor br6 este salieron muy pocas unidades con este motor después salió el que ya fue el 24 válvulas pero son son jetitas que obviamente pues no son tan tan vistos como el 2 litros no vuelo un 8 turbo que hay más el br6 siempre fue así como que más más raro aunque si hay varios el motor estaba completamente original tenía por ahí mangueras y cosas más madridas que bueno ahorita se los vamos a mostrar en esa fase el cliente me dice que su idea era hacer un coche web que se viera bonito web pero que él pudiera utilizar de diario no le interesaba mucho que fuera como un carro de show sino que fuera un coche que tuviera el estilo que le gusta y que pudiera transportarlo obviamente a todos lados y que obviamente escuchar el rugir de ese br6 vamos a hablar de las ruedas que porta este vehículo al lado mío tenemos unos rines work de ese color cobrizo chachi se hace cuenta que trae unos unos rines de cobre wey mamalones wey 17 con una llanta 235 45 17 de la marca pirelli lo que hace que este coche se vea sexy al igual que yo en esta posición si el manejo obviamente con estas llantas es muy chingón ya lo manejé yo y la verdad es que se siente bastante bien aparte que bueno no les puedo mostrar aquí pero la suspensión que porta son unos coilovers de la marca fight 8 industrias que también si se fijan no está tan alto pero tampoco está tan chaparro pero hace que su manejo sea perfecto el motor br6 bueno este motor a diferencia por ejemplo de un mk3 la admisión viene diferente la admisión viene en plástico trae estos estas tapas de plástico negras más grandes lo que hacen ver obviamente el motor más grande aunque en realidad es la misma máquina que un mk3 siendo un mono blog 2.8 una cabeza 12 válvulas lo que hacen este br6 ruja chachi lo que fueron las mangueritas bueno todas las mangueritas anticongelante se consiguieron algunas nuevas algunas otras usadas en buenas condiciones porque ya casi no hay de estas nuevas lo que fue bueno la batería se le puso nueva se dejó su filtro de aire original se le cambió el maf también original se le puesto anticongelante original anticongelante g13 también igual original de volkswagen tratando obviamente de que el vehículo o el en este caso el motor pues tuviera un mantenimiento super chachi y de lo más original que se pudiera para lo que me pidió el cliente es el realizó lo que fue su servicio de motor igual con pies originales su servicio de la transmisión que en este caso una transmisión estándar de cinco velocidades con su aceite chachi y también bueno le instalamos un sistema alexa que bueno lo que hace que pueda aprender el vehículo cuando tú estás fuera Alexa aprende el coche se fijan digo es un es un sistema que no existe en este país o sea yo lo yo lo traje de Timbuktu y la verdad suena bastante perro el sistema de escape que se le puso bueno fueron unos headers fabricados de obviamente de la parte del motor hasta la parte de atrás de tres pulgadas con un resonador rush alexa acelera el coche Acelera el coche alexa Ya gracias alexa apaga coche alexa Bien ya lo apagó es que despertó tres vecinos y ya me cagaron pero bueno el ruido es bastante chachi wey lo que hace este motor que obviamente si tú te subes a un br6 un a4 original pues no lo escuchas así wey dices no mames este es un swap pero no señores no es un swap es el motor original Y obviamente el poner ese sistema de escape pues te da un poquito más de caballaje como tres ponis pero queda perro jala chachi wey Bueno en el tema del interior estos br6 originalmente salen con asientos de piel en color negro la piel obviamente ya estaba dañada normalmente en la mayoría de los vehículos de este estilo pues la piel ya viene toda cuarteada toda se ve así como cafezosa toda rasposa toda fea Entonces el cliente me autorizó tapizar los dos asientos delanteros y el trasero que es el asiento que menos se daña solamente reparar los pedazos que obviamente estaban dañados igual con piel color negra Al igual que el volante el volante también se tapizó con piel negra se tapizó lo que fue la fundita de la palanca y bueno este coche trae estos detalles en madera que bueno aquí tiene por ejemplo una grietita pero son piezas que ya difícilmente se consiguen Este auto salió con climatronic el sistema está funcionando a la perfección el cielo de este coche era color gris nosotros lo pintamos en bueno más bien lo tapizamos en color negro todo lo que son los postes tanto traseros como delanteros están tapizados en lo que es tela color negro igual que las las viseritas Todo chachi que se viera diferente igual que el quemacocos se le hizo su mantenimiento se le cambió su empaque al quemacocos nuevo original y los plásticos obviamente que tienen que son las agarraderas los plásticos de aquí estos plásticos del quemacocos todo eso se pintaron con resina vinil en color negro para que obviamente se viera se viera bien no no se viera como que el color gris y el negro medio medio raro En la parte buena de aquí tenemos una pantalla alpine se le puso un sistema de audio no tan no tan acá de show pero un sistema que se pudiera escuchar bastante bien y que el cliente pudiera disfrutar obviamente en el vehículo Lo que son las rejillas del aire acondicionado algunas se consideran originales nuevas otras nos tocó restaurarlas pintarlas porque ya estaban dañadas como por ejemplo esta de aquí se ve no creo que ni se ve pero bueno tiene dañado Ahí las paletitas esa ya no la conseguí entonces por cual pues eso ya se queda así no hay que estar buscándole y buscándole a lo mejor en algún deshuesadero donde poder encontrar una rejilla de esas para que quede súper chachi Creo que tampoco se alcanza a ver o que no creo que sí por aquí aquí por donde está mi pie tenemos este inserto que es como tipo fibra de carbono que el cliente nos mandó y únicamente nosotros instalamos Tiene también un detalle chachi en las en los estribos que quiero mostrarles Pusimos esta luz de bienvenida que se ve bastante chachi en las cuatro puertas esto para que obviamente pues para empezar el cliente me las mandó entonces se las instalamos y ya instaladas se ve bastante perro Como los botes Bueno perros pues esto fue el Jetta MK4 de Taxco de verdad que fue un proyecto que disfrutamos mucho tanto yo como mi equipo Fue algo bastante chachi fue un proyecto muy distinto a los demás estamos acostumbrados a hacer proyectos que se les mete demasiado Demasiadas cosas para que hagan una transformación diferente y este fue como un respetar un poco más lo original pero con un poco de performance que la verdad dio un look muy diferente como por ejemplo Los faros si se fijan los faros ya no son los originales ya son unos faros diferentes que lo hacen ver un look precioso no se ve bastante chingón wey Pues bueno perros espero les haya gustado esta parte los dejo con el video oficial el video oficial chachi de este proyecto y espero se desagrado y pues agradeciendo a Gian Giancarlo se llama tiene un nombre italiano Giancarlo Agradecido contigo cabrón por habernos confiado tu vehículo al equipo de Souderswaps nos vemos en la próxima perros besotes chachis Pum baby Pum 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 Los quiero perros Nos encontramos con el buen Gian que es el dueño del de este JT MK4 Taxco Taxco Chachi que estamos ahorita probando Que te parece que te esta pareciendo el carro wey platicanos No de huevos la neta osea ha valido cada Disculpen la verdad va una ambulancia por ahí Ha valido la pena cada segundo la verdad si es un proceso bastante tedioso a veces tardado porque Salen contratiempos este salen cosas inesperadas y son gastos este a veces hay que pedir piezas que no hay y pues es tedioso pero la verdad es bonito Porque ya que tienes el coche la verdad no paras de sonreir la verdad Si es una chulada wey es una chulada Entonces chulada la verdad hermoso trabajo y pues ahorita vamos a ver que tal jala el bebeson Quiero yo quiero que aquí le platiques a la banda como fue que supiste de nosotros wey Mira yo principalmente llegue aquí por tus videos de youtube Ok Este me salio un video como de recomendación y me puse a verlo y me gusto el contenido Ahora si que me pareció un taller grande osea que hace bien las cosas y no hace cochinadas mas que nada Gracias 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 Porque es dificil de encontrar yo vengo desde guerrero por eso mas que nada porque quiero que me hagan bien las cosas No cochinadas Claro 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 Pero si de youtube y ya despues el instagram, facebook y ya despues te contacten para Escuchen eso paps Es excitante papi es excitante Si suena muy muy chulo la verdad Pues que bueno wey la verdad es que gracias a tambien a los videos y al contenido y sobretodo al trabajo que he hecho muchos de nuestros clientes siguen con nosotros wey Y que bueno wey que te hayas tomado el tiempo y la confianza de dedicarnos al equipo de Southerstops para poder hacer tu proyecto wey Y gracias que se hayan tomado el tiempo para tomarme el proyecto y que se hayan tomado el tiempo para hacer las cosas bien Claro Porque eso es algo muy dificil de encontrar un taller donde hagan las cosas bien No pues ya escucharon Pues muchas gracias perros los dejo con el video oficial chachi de este Jetta Taxco Besotes chachis Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video